Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. 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 impresora y no te va a generar algún gasto adicional, puedes imprimirlo y lo pegas en el cuaderno. Pero repito, la idea no es que generen un gasto adicional, sino al contrario. Si es que vas a tener que salir a sacar copia o imprimir afuera, preferible es que lo puedas transcribir. De esa manera, transcribiendo también, estás repasando la clase. Bueno, empezamos entonces. Repito, esto va al cuaderno. Clase número 26, regla de tres simple. Existen dos reglas de tres, la regla de tres simple y la regla de tres compuesta. Pero solamente vamos a hablar en esta oportunidad de la regla de tres simple. Muy bien, ¿qué cosa es la regla de tres simple? Es un método aritmético que consiste en calcular, consiste en calcular el valor desconocido de una magnitud mediante la comparación de dos magnitudes. O sea, yo comparo dos magnitudes, dos cantidades, y esa comparación que me va a permitir determinar un valor desconocido, ¿sí? Mediante operaciones aritméticas, a esto se le conoce como regla de tres simple. Decía que dentro de la regla de tres simple vamos a encontrar dos tipos, ¿ok? La regla de tres simple directa y la regla de tres simple inversa, ¿ya? La regla de tres simple directa es directa cuando las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales. Y cuando decimos que las dos magnitudes, o las dos cifras, o las dos cantidades, son directamente proporcionales, cuando al aumentar una de ellas, la otra también aumenta. Al aumentar una de ellas, la otra también aumenta y en la misma proporción. ¿Correcto? Cuando las dos aumentan en la misma proporción, se llama directamente proporcional. Y si disminuyen las dos en la misma proporción, también es directamente proporcional. Deben las dos a la vez aumentar o a la vez disminuir, para que sean llamadas directas. Veamos en el ejemplo, ¿y cómo se va a resolver esta directamente proporcional? En ASPA. Las operaciones se van a realizar en ASPA, para encontrar el valor desconocido. ¿Correcto? Esto, más claramente lo vamos a ver al momento de desarrollar los ejercicios, los problemas. Pero entendamos directamente, o va a ser regla de tres simple, directa, cuando al aumentar una, la otra aumenta en la misma proporción. O cuando disminuye una, la otra también disminuye en la misma proporción. Y se va a trabajar o a resolver o a operar en X, en ASPA. Muy bien. La regla de tres simple inversa, es cuando las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales. Y esto es, que cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Una va hacia arriba, la otra va en sentido contrario, hacia abajo. Una va hacia abajo, la otra va en sentido contrario, hacia arriba. Pero en la misma proporción. Y esto ya no se resuelve en X, sino en forma directa, lineal. Ya no en X. Y eso también nos vamos a dar cuenta cuándo y cuándo se va a utilizar una u otra. Y es muy fácil de determinar. Muy bien. Veamos directamente los ejercicios. Vamos a irnos al ejercicio número dos. Dice el ejercicio número dos. Si veinte cuadernos. Primero lo que vamos a hacer es leer, leer el ejercicio. Si veinte cuadernos cuestan ciento sesenta soles, cuánto se pagará por treinta y cinco cuadernos. Y lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son estas magnitudes que intervienen en el problema. En este caso, ¿qué intervienen? Veo que hay cantidad de cuadernos y veo que hay precio en soles. Entonces, vamos a poner las dos magnitudes. La primera magnitud va a ser el número de cuadernos. El número de cuadernos. Y la otra magnitud, el precio en soles. ¿Correcto? Ahí están las dos magnitudes que intervienen en el problema. Me dan los datos, comienzo a llenar. Veinte cuadernos. Número de cuadernos, veinte. Veinte cuadernos cuestan ciento sesenta soles. Ahí lo voy a poner. Veinte cuadernos, ciento sesenta. Luego dice, ¿cuánto se pagará por treinta y cinco cuadernos? Ya no son veinte, ahora son treinta y cinco cuadernos. ¿Cuánto se pagará? Aquí va la incógnita. X. Muy bien. Ahora lo que tengo que determinar es si esto es directo o es inverso. Veamos. Teníamos veinte cuadernos, pero aumentó. Esto de acá subió, aumentó, aumentó la cantidad de cuadernos. Aumentó hacia arriba. Crece la cantidad de cuadernos. Entonces, si compro más cuadernos, gasto más, gasto igual o gasto menos. Lógicamente, gasto más, porque compro más. Mayor cantidad, mayor va a ser el precio. Entonces, esto también sube y sube en la misma proporción, porque va a depender de la cantidad de cuadernos que compre, la, el precio de los mismos. Entonces, aumenta la cantidad, aumenta el precio. Los dos suben. Y como los dos van en la misma dirección, es directamente proporcional. Y aquí lo vamos a poner. Esto es directamente proporcional. Entonces, lo que me queda ahora hacer es ver cómo lo vamos a hacer. La directa, dijimos, era en aspa, ¿verdad? En aspa. Ya está. Y ahora, lo que me queda es trabajar la operatividad. ¿Esto cómo se va a hacer? Muy sencillo. Vas a tener la variable x y lo vas a igualar. Mira, esta x se está multiplicando con 20. Vas a colocar la variable x y este 20 que va a estar multiplicando a esa x, lo vas a reservar un ratito. Te quedas con la variable x que ya la anoté. Ese 20, un ratito lo guardas, espérame, ven de ahí, y multiplica 160 por 35. 160 por 35. Ya está. Estás multiplicando estos dos. Ya que lo hiciste, este 20 que lo había reservado, lo pones aquí debajo. Finalmente va a ser lo mismo, porque si tú ponías acá el 20 por x, este 20 que estaba multiplicando, iba a pasar a dividir. Entonces, ya lo hacemos directo. Recuérdalo, siempre ponemos la variable, igual, el producto de las otras dos, y este que estaba multiplicando, simplemente lo pones debajo. ¿Está? Ahora, lo que sigue es multiplicar y dividir, o simplificar para abaratar precios. Vamos a ver, se va el cero, y se va el cero. Muy bien. Ya no hay ceros, me queda 16 por 35 entre 2. Les saco mitad a 2, que esto es 1. Les saco mitad a 16, y esto es 8. Muy bien. Ahora, vamos a continuar por este lado. ¿Qué me quedó? Me quedó 8 por 35, me quedó 8 por 35, y abajo 1. 8 por 35 es 280. Y el 1 en el denominador, ya sabemos que no me afecta. Entonces, simplemente, 35 cuadernos, me van a costar 280 soles, o voy a pagar por 35 cuadernos, 280 soles. Aquí, nos dimos cuenta que esto era regla de 3, directa. Porque, al aumentar una de las magnitudes, la otra también aumenta. A más cuadernos, más precio. Y se trabaja en X, en ASP. Muy bien. Recuerden, todo esto va a ir trasladado al cuaderno. Ya el libro hemos acabado. Muy bien, borramos. Una vez terminada la clase, el libro les va, el libro, el video de la clase, les va a ser enviado a sus WhatsApp, así como la ficha, para que la puedas transcribir. La parte teórica es casi nada, y después son problemas nada más. problema número 3. Veamos. Tenemos, si con 150 soles puedo comprar 30 monederos, ¿cuántos monederos compraré con 230 soles? Entonces, veamos. Tenemos, por un lado, el precio, o lo que gasté en soles, y por otro lado, la cantidad de monederos. Número. Número de monederos. Ya está. Los soles que gasté son 150, según el problema. Y compré con esto 30 monederos. Muy bien. ¿Cuántos monederos? Aquí estará la variable, la incógnita X. Compraré, pero ya no con 150, sino con 230 soles. Muy bien. Ahora, analicemos. Si yo invierto más dinero, lógicamente, voy a comprar más monederos. ¿No? Como ambos van aumentando en la misma proporción, esto es regla de tres simple directa. Ya está. Muy bien. Directa. Entonces, esto se trabaja ¿cómo? Eso se trabaja en ASPA. Eso se trabaja en ASPA. Muy bien. Ahora, tenemos X, ya sabemos, ya sabemos que esa X está multiplicando a 150. Ese 150, un ratito, espérame ahí, no lo vas a tocar, y vas a multiplicar los otros dos. 230 por 30. 230 por 30. Y aquí debajo tienes 150. Y si 150 que lo había guardado, lo pones aquí debajo. Muy bien. ¿Qué queda? Vamos a ver. Simplificar. Simplificamos. Cero. Y cero por acá me conviene. Ya está. Y comenzamos a trabajar acá. Quinceava 1 y quinceava 2. Ya está. Ya una vez que se simplificó, me queda entonces, 23 por 2, 23 por 2, entre 1. 23 por 2, 46. Entre 1 va a seguir siendo 46. Entonces, con 230 soles, se ha comprado 46 monederos. O se comprarán 46 monederos. Ahí tenemos nuestro problema 3. Muy bien. Vamos a trabajar el problema número 4. Si con 240 soles, puedo comprar 48 cajas de chocolate, ¿cuántas cajas de chocolate compraré con 75? Entonces, tenemos acá soles, que es lo primero que aparece en el problema. Y número de cajas de chocolate. Número de cajas de chocolate. Ya está. Vamos a ver. Acá tenemos 240 soles. Con esas son 48 cajas de chocolate. ¿Cuántas cajas de chocolate se comprará con 75? Ya está. A ver. Entonces, primero vemos. Ah, tengo menos dinero. Lógicamente, voy a comprar menos cajas de chocolate. Fíjate, las dos, las dos disminuyen, bajan, en la misma proporción. Entonces, también es directo. Si subes o bajas en la misma proporción, eso es directamente proporcionado. Y también es en la misma proporción. También va a ser en la misma proporción. Aquí y aquí. Bien. Ahora. X está multiplicando a 240. Lo anoto acá. Y ese 240, un ratito lo reservo. Multiplico estos dos. 75 por 48. Y esto, dividido entre eso que reservé, que eran los 240. Listo. X va a ser igual. Aquí tenemos. 75 por 48. Eso me da 3,600. Entre 240. Eso me da 15. Quiere decir que con 75 soles, solamente voy a comprar 15 cajas de chocolate. Menos dinero, menos cajas de chocolate. Listo el problema número 4. Y hemos visto en el problema 2, 3 y 4. Problemas acerca de la regla de 3 simple, directa. Vámonos al problema número 6. Veamos. En el problema número 6. ¿De qué se trata? A ver. Si 18 obreros pueden realizar una obra en 32 días. ¿En cuántos días realizarán la misma obra? 36 obreros. Vamos a tener por acá. Los obreros. ¿Ok? Los obreros. Y acá el número de obreros. El número de obreros y la obra. ¿Ok? El número de obreros y obra. Tenemos 18 obreros por acá. Ah, no. La obra no. Días. Porque es la cantidad de días en que se demoran en hacer una obra. Acá entonces, el número de días. 18 obreros se demoran 32 días. Muy bien. ¿En cuántos días? O sea, la incógnita va a ser aquí. Se demorarán en hacer la misma obra 36 obreros. Ya no 18, sino 36. Y ahora lo que tenemos que determinar es qué tipo de regla de precio. A ver. La cantidad de obreros aumentó. Ya no son 18, son 36. Más gente trabajando para hacer lo mismo. Una obra. Van a hacer una pared. Un muro. 18 personas en hacer un muro se demoran 32 días. Pero yo quiero hacerlo con 36 personas. El doble de gente. Más gente quiero hacer. El mismo muro. Las mismas dimensiones. El mismo tamaño. La misma altura. Se demorará más o menos. Se va a demorar, lógicamente, menos tiempo. Menos días. ¿Por qué? Porque hay más manos haciendo el mismo trabajo. Más gente haciendo lo mismo. Menos tiempo se van a demorar. Entonces, a mayor cantidad de obreros. Menor cantidad de días. Para llegar a terminar el mismo trabajo. Entonces, aumentan los obreros. Disminuyen los días en la misma proporción. Como van en sentidos contrarios. Uno sube y el otro baja. Esto es regla de tres. Inverso. 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 Y entonces, esto se va a trabajar de manera lineal. Ya no en aspa. Cuando es inversa, se trabaja de manera lineal. Entonces, ¿aquí qué tenemos? X. Que estaba multiplicando a quién? A 36. Si es 36, un ratito lo reservamos. Ahorita entra. Multiplicamos 18 por 38. Y este 36 que lo habíamos reservado. Ahí viene. Ahí está el X. Y tenemos. Acá. 18 A va. 1. 18 A va. 2. 1 por 32. 32. Entre 2. 16. Y entonces, inmediatamente nos damos cuenta que efectivamente son inversas. Y en la misma proporción. Acá se duplicó la cantidad de trabajadores. Y acá se redujo a la mitad el número de días. Se duplicó por un lado. Se multiplicó por dos. Y por el otro lado se redujo la mitad. Se dividió entre dos. Van en sentidos contrarios en la misma proporción. Muy bien. El problema número 6 está solucionado. Número 7. Con 30 albañiles se pueden construir una casa en 42 días. ¿Cuántos días demorarán en construir la casa 35 albañiles? La misma casa. Entonces, tenemos por acá albañiles. Y por acá días. Muy bien. Ahí está. Tenemos 30 albañiles. 42 días. Pero quiero ya no 30, sino 35. ¿Cuántos días van a demorar 35? Analizando, tenemos más gente trabajando. Lógicamente, menos tiempo en terminar el trabajo. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional por acá. Y se trabaja en forma lineal. Muy bien. Ahora tenemos. Lo siguiente. X. Es igual. Esa X. Y va a multiplicar con 35. Muy bien. Ese 35. Espérate ahí un ratito. Lo reservamos. Y multiplicamos los otros dos. 30 por 42. Y vamos a multiplicar con 35. Y aquí tenemos 35. Muy bien. X. Va a ser igual. Acá. Simplificando. Tendríamos. Quinta de 35. 7. Quinta de 30. 6. Séptima. Uno. Séptima. Seis. Seis por seis. Treinta y seis. Ya sabemos que el uno en el denominador no hace nada. Entonces. Treinta y cinco obreros. Se van a demorar. Treinta y seis días. ¿Cierto? Más obreros. Menos días. Ya no son 42. Sino treinta y seis. Listo. Listo. El número. Siete. Veamos. Número nueve. Si Juan puede tarrajear una pared cuadrada de seis metros de lado en 24 horas, ¿en cuánto tiempo tarrajearía otra pared cuadrada de nueve metros de lado? A ver. Tenemos por acá. Los metros. Los metros, ¿no? Los metros. Y por otro lado, el tiempo, ¿no? El tiempo. Muy bien. Seis metros de lado tiene la pared acá. Y se demora 24 horas. 24 horas. Muy bien. El mismo trabajador que es Juan, ¿en cuánto tiempo tarrajearía otra pared cuadrada? Pero ya no de seis, sino de nueve metros cuadrados. ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Ya está. Vamos a analizar ahora. Y ya no son seis, son nueve. Más grande. Más largo. ¿Correcto? Para tarrajear una pared. Si es más largo y solamente una persona trabajando, la misma, voy a demorarme más. Aumentó la cantidad de metros para trabajar y aumentó el tiempo. ¿Correcto? Ya no tengo una pared de seis. Ahora es de nueve. Y ya no me aumenta la gente. Solamente soy yo trabajando. En este caso, Juan. Juan comienza a trabajar una pared de seis, lo acaba en 24 horas. Pero ya no le dice, oye, no, ya acabaste la de seis. Ahora, trabájame esa de nueve. Lógicamente, es más largo. Va a demorarse un poco más. Entonces, directamente proporcional. Y esto se trabaja en ASPA cuando es directa. Comenzamos. X. X va a ser igual. Y ahora, multiplica con seis. Y ese seis un ratito, espérame ahí. Lo reservamos y multiplicamos nueve por veinticuatro. Y ahora, ese seis que estaba reservado, lo ponemos en el denominador. X va a ser igual. Esto le sacamos sexta uno. Sexta cuatro. Ya está. Ahora tenemos nueve por cuatro. Treinta y seis. Quiere decir, que se va a demorar treinta y seis horas. Y ya está. Para hacer una pared de nueve metros, o un muro de nueve metros de largo, se va a demorar treinta y seis horas. Listo. Tenemos el número nueve. Trabajaremos el número diez. Dice, si un caballo atado a un árbol con una cuerda de cuatro metros puede comer toda la hierba que se encuentra a su alrededor de veinte días. Cuántos días tardaría en comer toda la hierba si la cuerda tuviera dos metros, ya no cuatro, sino dos, más pequeña la cuerda, el largo de la cuerda. A ver. En los metros de la cuerda por acá. Y la cantidad de días por acá. Muy bien. Tiene cuatro metros de cuerda y come toda la hierba que se encuentra a su alrededor en veinte días. Ahora, ya no tiene cuatro metros, sino dos. ¿Cuánto tiempo va a demorar en comerse toda la hierba? Dímelo. El problema dice que si tuviera dos metros más, o sea que. Ah, ya. Gracias, hijo. El número de cuatro se le aumenta al dos. Así es, hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. No me había dado cuenta de ese detalle. Gracias este yo. Es seis aquí, ya. Seis entonces. Entonces, si tuviera dos metros, no dos metros, como me diría, sino dos metros más. Entonces, ya no mide cuatro, sino seis. Gracias, John. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a analizar en este caso y decimos, si tengo más larga la cuerda, ¿correcto? Si tengo más larga la cuerda, me voy a demorar menos tiempo o más tiempo en comerme la hierba que está a mi alrededor. Voy a tener mayor comodidad, más espacio para comerme la hierba y esto va a ser, lógicamente, en menor cantidad de tiempo. Y esto va a ser, lógicamente, en menor cantidad de tiempo, ya que hemos determinado esto, vamos a ver. Como es inversa, esto se va a trabajar de manera lineal. Correcto, eso se va a trabajar de manera lineal porque es inversamente proporcional. Perfecto, ahora tenemos aquí, x, que está multiplicando a quién? A seis. Ese seis, un ratito lo reservamos y multiplicamos cuatro por veinte. Y ese seis pasa, pasa al, a dividir en el denominador. ¿Listo? Y entonces tenemos cuatro por veinte, que me va a dar ochenta, ¿verdad? Ochenta. Y ese ochenta lo vamos a dividir entre seis. X va a ser igual entonces. A trece, a trece, trece punto treinta y trece sale, ya, pero le vas a dar trece días. Trece días. Vamos a trabajar con números enteros acá, trece días, ya. Entonces, vas a tener mayor, más larga la cuerda, vas a comer en menos tiempo, ya. Muy bien, chicos. Esto, como les digo, les voy a pasar la ficha, la ficha a su WhatsApp, así como el video de la clase, para que lo puedan transcribir a su cuaderno, ya. Los problemas que siguen, del primero al doce, van a quedar como tarea, ya. ¿Alguien me hablaba? Ok, profesor. Ok, ok. Listo. No se olviden. Una semana para entregar la tarea, ya. Hasta el día domingo. Hay muchos que me lo están entregando el mismo día, pero hay otros que no me están entregando tareas. Entonces, ya saben que semanal pongo la nota de tareas y, entonces, ya saben la nota que tienen, ¿no? Muy bien. Eso es todo. Nos vemos más tarde en la clase de álgebra. No sé. Vamos. Vamos. No sé.